Hola a todos, mi nombre es Oscar García Colón, soy CTO de Ally Global. Aquí en la universidad damos la clase de DevOps, introducción a DevOps y el uso de DevOps en lo que es ingeniería. La clase lo que es, es la construcción de los aplicativos desde su infección hasta su despliegue en los diferentes sistemas. Incluye testing, incluye administración de proyectos ágiles, construcciones y un montón de cosas muy emocionantes. Yo les recomiendo aquí en la Universidad Francisco Marroquín que estudien ingeniería en Computer Science. Un gusto, se me cuidan. Bye.